hermanos muy buenas noches jueves 8 de agosto hemos celebrado a santo domingo de guzmán vamos a entrar a rezar dándole gracias a dios porque nos anima todos los días con la santidad la santidad de vida queremos ser santos es posible ser santos hemos recibido la gracia santificante en el momento del bautismo ella nos santifica por eso le hemos dicho desde muy temprano de este día dígnate señor librarnos de pecado en este día y el señor ha sido fiel vamos a entrar a glorificarlo por esta noche que realmente sea noche de alabanza nuestra alma sigue rezando dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pidamos perdón humildemente por nuestros pecados señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cuando señor el día ya declina quedaos con el hombre que en la noche del tiempo y de la lucha en que camina turba su corazón con su reproche disipad nuestras dudas hombres santos que en el alto glorioso del camino ya dejasteis atrás temores tantos de perder vuestra fe en el don divino perdonad nuestros miedos seguidores del camino en la fe que os fue ofrecido hacednos con vosotros confesores de la fe y del amor que habéis vivido que tu amor padre santo haga fuerte nuestro amor nuestro afecto hijo amado que la hora suprema de la muerte sea encuentro en la luz don consumado amén hemos dejado atrás los temores porque en el amor no hay temor y cada noche ofrecemos nuestra existencia porque el reposo del cuerpo el descanso restaurar las fuerzas gastadas por el trabajo del día es una alabanza a Dios y el alma sigue rezando el alma continúa en adoración y más cuando todo el día hemos ofrecido al Señor nuestras acciones nuestros trabajos así podemos decir mi carne descansa serena con el salmo 15 protégeme Dios mío que me refugio en ti yo digo al Señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el Señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor con Él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén mi carne descansa serena escucha con atención la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 23 que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo todo tu ser alma y cuerpo ves lo que es el hombre el ser humano la persona ser alma y cuerpo no basta cuidar el cuerpo es necesario cuidar el alma es lo que estás haciendo al momento que oras preparas todos los días estás vigilante recogiendo aceite hasta que puedes decir con todo el corazón en tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en tus manos Señor encomiendo mi espíritu sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz oremos Señor Dios nuestro concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por Cristo nuestro Señor amén vamos a escribir juntos en el lugar de los comentarios hermanos saciame de gozo en tu presencia quieres que tu hijo se sacie de gozo en la presencia del Señor el Padre verá en tu hijo en tu hija o en tu esposo tu esposa o tu abuelo tu abuela o tu mamá o tu papá o los compañeros que rodean tu vida encontrará en cada uno a Cristo su hijo y hallará su complacencia por eso rezamos así hermanos saciame de gozo en tu presencia sacia a mi hijo a mi hija los que están al lado hermano mío hermana a mi papá a mi mamá saciale de gozo en tu presencia así hallarás gracia ante los ojos del Padre es maravilloso por eso escribámoslo vamos hermanos saciame de gozo en tu presencia el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del Señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz María tú intercesora María tú Nuestra Señora María tú intercesora María tú Nuestra Señora Santo Domingo de Guzmán ruega por nosotros feliz noche hermanos un buen reposo